Hola, ¿qué tal? El siguiente tema va dedicado para María Eugenia Matzola, que me viene bancando en todo, ¿entendés? Un, dos, tres, va. Música Lindo capullo, dale live, si tú supieras mi dolor, corresponderías a este amor Y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tu bien los haces capullido de alelín No hay en el mundo para mí, otro capullo de alelín Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer, a quien le he dado mi querer Y te curo un lindo alelín, fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, mi capullido de alelín Daré tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tu bien los haces capullido de alelín Tu bien los haces capullido de alelín Ooooooooh ¡Gracias! ¡Gracias!